Ambos juegos la semana pasada, la remontada de los Leones, aquel juego que perdían 7 a 0 y luego 8 a 2, ya avanzado el juego porque estaba 7 a 0 en el séptimo inning, 8 a 2 en el octavo y Caracas terminó ganándolo 9 a 8 y la semana pasada también, en este caso el día domingo en Valencia, los Leones ganaron 4 carreras por 3, partido a pulso, bien labrado, con gran trabajo de Zed Frankov, en el cual Magallanes trató de reaccionar, se puso 4 a 3 pero el relevo pudo prevalecer por el conjunto capitalino para finalmente llevarse esa victoria, Caracas estuvo 3 y 3 la semana pasada Humberto y dos de esas victorias fueron frente a Magallanes, señor, salvó la semana precisamente frente a esa, con esa victoria frente a los navegantes del Magallanes, así va a tener el equipo de los navegantes, la alineación ofensiva del Magallanes, Luis Arraez, Ronnie Cedeño, Joey Galo, el debutante, José Tabata, Samir Dueñez, Fran Díaz, Mario Lizón, Drew Robinson y Jesús Sucre, el orden ofensivo presentado hoy por el manager Carlos García. En cuanto a los Leones del Caracas, estará en el terreno con Hernández en la receptoría, Guzmán, Rodríguez, Díaz y Tobar en el infil desde la inicial y en los jardines de izquierda a derecha, Egleston, Morgan y Castro. Todos ellos detrás del abridor Dente Hit, que vemos en pantalla en este momento con sus envíos de presentación. En lo que va de campaña, Hit tiene dos derrotas sin victorias, aponchado a 14, a 26 boletos, una efectividad de 3.38 en tres episodios y un tercio, y un WIP, boleto de Hit por entrada de 1.20. Viene de perder ante los Tiburones de la Guaira, ese día Caracas fue blanqueado, él permitió solo una rayita en cinco entradas de Dente Hit, lo que representó una mejoría con respecto a sus primeras salidas de la temporada. Un veterano que ha lanzado en Japón, que ha lanzado en ligas asiáticas, que ya trabajó en la liga, como decíamos con los Tigres de Aragua, poseedor de una buena recta, de una potente recta, Dente Hit. Muy bien, disfruten del tercer duelo entre los eternos rivales, por IBC, más cerca, los ponemos más cerca de la emoción. Humberto Acosta, Freddy Cherzi, Iván Medina, quien les habla, Fernando Arreaza. Hoy contamos con Adriana Dongia en la antesala, hoy sí pudimos disfrutar la presencia y el profesionalismo de Adriana Dongia en nuestra antesala. Y nos disponemos entonces a disfrutar del juego de pelota como tal. Comenzó el juego de pelota Luis Arraez, el jovencito que se ha visto muy bien, 2-7-1 de promedio. Y ahí está, sacando esta línea imparable al Jardín Central. O Nejet, Malta, Regional, Vida, Béisbol y más nada. Así comienzan las cosas con este imparable de Arraez, viene a batear Ronnie Cedeño. Campo corto, segundo en la alineación. Doscientos cuarenta y cinco para Cedeño. Durante la actual Zafra, llegó a quinientos imparables en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ahí están los numeritos de Cedeño. Hizo movimientos en la alineación el mánager Carlos García. Uno de ellos, colocar a Cedeño de segundo. Tabata ahora es el cuarto, a Galo lo pone de una vez como tercero. Ahí está Álvaro Espinosa, siempre pendiente de su gente en los Estados Unidos, de su familia. Y el prevenido, el bate de Multinacional de Seguros. Seguro te responde justamente Joey Galo. Una alineación que tiene a Mario Lizón de séptimo. Denota la profundidad que puede tener. Y José Tabata de cuarto protegiendo a Galo. Pues también es una responsabilidad. Primero strike con este foul. Como todo segundo bate, Cedeño tratando de batear hacia la banda contraria para permitir el avance de Arraes que está en la primera sin out. Ese pareciera ser un buen turno para Cedeño, por lo que conoce la liga. Por que es un hombre que puede hacer contacto, que sabe empujar la bola hacia la banda contraria. Pareciera un buen turno para él. Lo engañó con este picheo lento, en curva. Segundo strike. Que ocupe el segundo turno de toda alineación en el béisbol. Ven allí la repetición. Como es engañado Ronnie Cedeño. Es el bateador más sacrificado porque siempre tiene que estar en el plato generalmente. Queremos decir, en función del corredor que está en la primera base. Batear detrás del corredor, batear hacia la derecha, tocar la pelota, protegerlo si hay señal de robo. Uh, cerca este picheo. Realmente cerca. Vamos a ver la repetición. Una curva que pareció romper sobre la esquina de afuera. No le gustó a Robert Moreno. Y Cedeño se quedó muy tranquilo. Muy seguro de que la pelota estaba fuera de la zona de strike. Casi se separa, sí. Arraes al regresar a la inicial. 6 y 8 Magallanes en la campaña. 6 y 9 Caracas. Los récords de los equipos. El domingo pasado en Valencia, 13.358 personas. El jueves pasado aquí en el Universitario, 14.239. El parque valenciano, el José Bernardo Pérez, es más pequeño. Tiene un aforo inferior. Estaba casi lleno el domingo. Faltaba poco para estar repleto. El universitario tiene capacidad para poco más de 20.000 personas. Vamos a ver cómo se mueve la asistencia hoy. Por lo pronto no pareciera que vaya a haber tanta gente. A propósito de eso, Fernando, hoy había promoción en las sillas verdes de 2x1. Sí, buen apunte. Aún con esa promoción, si no se llena, por lo menos ese sector o la tribuna principal. Los equipos poniéndose creativos, tratando de implementar promociones. Ahí está, esa es la zona. Esa es la zona donde está la promoción que dice Adriana. Van dando batallas, sacando picheos. Ronnie Saeño. Eso también es función de un segundo bate. Así es. Explotar al máximo al lanzador. Es decir, obligarlo a hacer la mayor cantidad de envíos posibles para que se vaya desgastando. Y consigue el imparable a la derecha. Pierde la bola Castro. Y ahora se impulsa hacia la tercera Raez. Y Magallanes monta una seria amenaza en el propio primer inning. Corredores en tercera y primera sin out. Y viene a debutar Joy Galo. Fíjense ustedes lo que vemos señalado al principio, bateando hacia la banda contraria, para que permitirle a Raez llegar hasta la tercera base. Muy bien, Ronnie Saeño. Y ni qué decir del escenario que le han creado a Joy Galo, en lo que será su primer turno en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Corredores en tercera y en primera sin out en la pizarra. Han dado error por el avance. Se iba a parar en segunda a Raez. Eso lo detecta el anotador. Y da error a Castro por el avance hasta la tercera. Vaya swing. Primer strike. Galo en 2013 dio 40 jonrones en 411 turnos en Ligas Menores. Eso es un jonrón cada 10 turnos. Es una relación bárbara. ¿Cuántos jonrones? 40 en 411. Y luego, en 2014, al año siguiente, dio 42 en 439 turnos. Mantuvo esa frecuencia jonronera de uno cada 10 y fracción. En 2015, debutó en las mayores. Entre Ligas Menores y Grandes Ligas. Él conecta 29 cuadrangulares. 6 en las mayores. Con 240 de promedio. Este año él volvió a subir, pero no tuvo suerte. Solo un hit en 25 turnos en Grandes Ligas con Texas. Ese único hit fue un jonrón. Venía a dar 25 en AAA, pero con un promedio bajo de 240. Lo que ha preocupado a Texas es que su haberaje, su contacto, ha venido disminuyendo. Él fue un bateador de 300 en Ligas Menores. En la medida en que iba creciendo en las granjas, en el sistema de granjas de Texas, batió 323 en 2014. 314 en 2015. Pero bajó a 240 este año. Y ese aspecto es lo que quieren que trabaje. Ese par de temporadas seguidas con más de 40 jonrones, un año tras otro lo convirtió en el primer pelotero con 40 o más jonrones en Ligas Menores. Desde Ron Kittle, entre 1981 y 1982. La blanca de Chicago. Sí, que dio unos cuantos en Grandes Ligas también. Era bastante vulnerable Kittle. ¡Faul! ¿A dónde la envió este hombre? ¡Faul! Ese es el gran dilema de los bateadores de poder. El contacto frecuente. Y sin entrar en comparaciones, esa es la grandeza de Miguel Cabrera. Que es capaz de dar tejonrones, pero tiene la posibilidad considerable de batear sobre 300. Como lo evidencia en sus cuatro títulos de bateo. Sí. Son bateadores de mucho poder. Se va el de primera, le cartaron el tercero a Galo. Es el primer out por la vía del ponche. Tomó la segunda Ronnie Sedeño. Así que hay un out. Corredores en tercera y segunda. Viene a batear José Tabata. El plato quedó naturalmente limpio con Brees. Máximo poder de limpieza. Elige bien. Elige Brees. José Tabata, jardinero izquierdo. Cuarto en la alineación de Carlos García. Ha sido de los mejores bateadores de la liga en averaje en las primeras semanas. 431. Para Tabata. Y aquí conecta. Profundo al jardín central. Va retrasando a Morgan. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de línea por el jardín central de José Tabata. Lo esperábamos de Galo, pero lo hizo fue Tabata. Se trajo 3 para la goma. Y Magallanes pica adelante en el tercer duelo entre los eternos rivales. Bien, Tabata cumpliendo con la razón de ser la misión principal de alguien que ocupa el cuarto turno de la alineación. Empujar carrera, sobre todo cuando hay corredores en posición anotadora. Por la manera en que Tabata hizo un swing. Estaba preparado para hacerle swing a una recta. Que fue casualmente lo que le ofreció Heat como primer envío. Así que Magallanes ha hecho 3. Y el Caracas todavía no ha bateado por primera vez en este encuentro. Aquí en el Parque de la Ciudad Universitaria. Saborea cada hit con Malta Regional Vida. Y más nada, tremendo honrón de José Tabata. Fernando, y para quienes les guste anotar, este cuadrangular de Tabata limpia la posibilidad de la carrera de Array en tercera por error. Así que todas las rayitas de los navegantes son limpias. Exactamente. Y aquí está este jovencito, Samir Dueñez. Impulsó 100 carreras entre varias categorías en Ligas Menores. Le cantaron al tercero. Segundo out por la vía del ponche. El plato quedó naturalmente limpio con Brice. Máximo poder de limpieza. Elige bien, elige Brice. No te pierdas la preventa navideña 2016 del Gran Meliá Caracas. Las reuniones están aquí hechas a su medida. Pague ahora y le respetamos 100% su precio. Reserve ya por el 02127628111. Gran Meliá Caracas. Momentos realmente excepcionales. Frank Díaz en turno. Jardinero derecho y sexto en la alineación de Carlos García. Línea imparable hacia el jardín derecho. Siguen castigando con contundencia a Down to Hit. Otro hit para batear así no hay tutoriales. Saborea cada hit con Malta Regional. Vida y más nada. Viene a batear Mario Lizón. Tercera base y séptimo en el orden. Para ambos equipos se está comenzando la cuarta semana del campeonato. Que se inició ayer para la liga con un solo encuentro. La victoria de los Tigres de Aragua sobre los Caribes de Anzuategui. Cuatro hits le han dado a Hit en este primer inning. Incluyendo el cuadrangular de Tabata. Que significa también el cuarto cuadrangular para él en esta temporada, Fernando. Mario Lizón con 381, 8 hits en 21 turnos. Decíamos hace un momento una muestra de la profundidad ofensiva de la alineación de los navegantes esta noche. Aquí el hecho de que Mario Lizón esté colocado en el séptimo turno del orden al bate del manager Carlos García. Un bateador que en este béisbol normalmente está de cuarto, de quinto bate. En la parte gruesa de la alineación de cualquier equipo. Donde ha estado Caracas primero. Y ahora con los navegantes del Magallanes de hace un tiempo. Desde hace un tiempo. Sí, estuvo afuera este envío. Hit le preguntó a Robert Moreno. Donde había estado ese gesto típico del lanzador. Si estuvo abajo, si estuvo afuera. Y le replicó Moreno si bajo y afuera. Con un gesto similar. Recta, potente. Dos y dos la cuenta para Lizón. Hit tiene una muy buena recta. Pero pareciera que sus picheos secundarios no funcionan. No lo acompañan. Si me permiten corregir muchachos. Un cuadrangular por parte de Caribe desde Anzuate. Dos de los Tigres de Aragua. Uno de Tiburones de la Guaira. Y este sería el quinto. El que le conectan a Hit en lo que va de campaña. Muy bien. El lanzamiento, tres y dos. La cuenta llega al límite. Espera turno, Drew Robinson. Dos outs. Ya son 26 los envíos de Dante Heath en este primer inning. Si usted le pregunta a un pitcher, a un coach de lanzadores, cuál es la cantidad ideal, el promedio ideal de envíos en una entrada, oscila entre 15 y 16, más o menos. Ya tiene 10 por encima de ese promedio ideal el abridor de los Leones del Caracas. Se fue el corredor. Grande el batazo por la izquierda. Atrás, atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular también para Mario Lizón en el propio primer inning. Su segundo de la campaña. Y Magallanes ha armado un rally de cinco carreras. Comenzando el juego de pelota. Bueno, justamente hablábamos del lugo que representa para el Magallanes, de la profundidad que representa para el Magallanes, que Mario Lizón, con sus características, ahí está la repetición. Vean el swing de Mario, directo a la grada del jardín izquierdo, lo que representa tener a Lizón en el séptimo turno, como muestra de esa profundidad que muestra, exhibe hoy, el manager Carlos García. Esta es la verdadera ventaja del equipo visitante, independientemente de dónde se esté jugando. El ir a batear de primero y el anotar primero que el conjunto de la casa. Los Leones no han bateado todavía por primera vez y ya tienen cinco carreras de desventaja frente a los navegantes del Magallanes esta noche aquí. Y ya se puso en movimiento el bullpen de Caracas. Eduard Valdés comienza a soltar su brazo, el dominicano Valdés. Una mala, una buena, la cuenta para Robinson, jardinero central, octavo en la alineación. Ahí está el dominicano y su actuación. Segundo strike. El próximo va a ser el envío número 30 del inning para Heath. No, ya este fue el número 30, el anterior. Le cantaron el tercero a Robinson. Sacó los tres aos por la vida del ponche y los tres con el tercer strike cantado. Pero, de resto, un castigo severo en contra de Heath con dos cuadrangulares, cinco carreras. Así comenzaron las emociones del tercer duelo entre los eternos rivales. Más cerca por ABC, Caracas por batear.